¿Una actividad es la rutina diaria o lo que pasa es que me toca otra vez enviarle el audio porque usted no lo haya recibido, le salía error y yo ya lo envié, no la ha vuelto a calificar? Yo estuve revisando ayer, no la he podido ver, tiene que escribirme ahora cuál es su curso, el número de la ficha y yo lo reviso nuevamente porque no la he podido ver. Bueno, envíemelo en un formato mp3 o mp4, ¿oye? Lo traté de enviar en formato mp3 pero no, también me parecía error al cargar, entonces me tocó enviarlo como video normal otra vez. Bueno, entonces al final hablamos de eso para revisarlo de una vez, ¿listo? Listo, ok, profe, gracias. Bueno, buenas tardes para todos ustedes, estimados aprendices, bienvenidos a la tercera sesión en línea de la formación English That Works. A continuación les comparto el enlace para asistencia. Para que por favor lo vayan diligenciando, están en chat. Vamos a ir de lleno a las actividades porque ya yo creo que con la plataforma, pues, con la dinámica de la plataforma no tenemos inconvenientes. Sabemos que esta semana vamos aquí a la carpeta que dice Actividad 3, Activity 3. Y vamos a revisar las, primero la sugerencia de siempre para todos ustedes y ojalá la sigan, es estudien el material. En este caso vamos a estudiar el material interactivo que se llama The Place Where I Live. Le vamos a dar clic en la versión multimedia, se despliega y allí vamos a revisar todo el material que tenemos que estudiar para poder hacer las actividades de esta semana. Yo no lo voy a revisar, ese lo revisan ustedes porque es el material de estudio de ustedes. Pero sí les voy a mostrar cuál es el contenido que estamos enseñando para esta semana. Entonces, en esta semana vamos a aprender sobre partes de la casa y furniture, que es furniture, es todos los, digamos que todos los muebles y enseres de la casa. Places and community, lugares y comunidades, giving directions, como dar direcciones, preposiciones of place, preposiciones de lugar, demostrative pronouns, there is and there are. Hay, digamos que una gran gama de vocabulario para aprender y también de estructura gramatical con las preposiciones, los demostrativos y el indicador de existencia. Para que lo estudien, por favor, tienen todas estas presentaciones para que lo hagan y todos esos ejercicios para que practiquen, ¿ok? Entonces, vamos a revisar la primera actividad para esta semana. Se llama My Ideal Home. Para My Ideal Home vamos a darle clic en el foro. Esta semana tenemos una actividad de un foro temático que se llama Mi Casa o Mi Hogar Ideal. Le vamos a dar, cuando le damos clic en ver foro, se nos va a desplegar aquí el, me imagino que el foro, bueno, yo lo voy a abrir de nuevo para que ustedes lo vean, pero pues ya lo tengo abierto. Este es el foro. Y aquí en el foro yo he colocado unas especificaciones. Yo les digo, estimado aprendiz, esta actividad, esta es una actividad que pertenece a la tercera semana de aprendizaje, por lo tanto, para realizar esta actividad, usted dirige al espacio Materials. Entonces, de Placeware Lead, de la actividad 3, debe estudiarlo. Por este espacio usted tendrá que enviar su actividad a My Ideal Home y entonces aquí explico que lo primero que va a hacer es dar clic en el enlace responder y luego va a juntar su documento en el que escriba su casa. Debe usar correctamente los determinantes There Is y There Are. Entonces ustedes vienen aquí, pueden escribir un corto mensaje, ok, y le van a dar a juntar documento y me buscan el documento y me lo van a enviar. Les voy a mostrar el trabajo de este aprendiz Geraldine que envió y adjuntó ya su documento y lo hizo muy bien. Entonces, como para que lo tengan de referente, es mi casa ideal. Todas las actividades de esta semana tienen que ver con la estructura del indicador de existencia de Dries y Gerard y yo se los voy a explicar ahora cómo se utiliza, pero mientras tanto les voy a mostrar, digamos, que el modelo de trabajo para que ustedes, con base a esto, lo hagan. Ella dice, My Ideal House is in Canada, near the lake. Es en Canadá, cerca de un lago. It has three floors. Tiene tres pisos. On the first floor there are two living rooms. En el primer piso hay dos salas. In the first living room there is a television. En la primera sala hay un televisor. A table, una mesa. And some games. Y algunos juegos. Me imagino que table games. Fuegos de mesa. In the second living room there are two sofas. Hay dos sofas. There are two big windows. Hay dos ventanas grandes. Where you can see the lake, the large lake that is near the house. Donde usted puede ver el grande lago que está cerca de la casa. There are two fireplaces. Hay dos chimeneas. There is a dining room. Hay una... Un dining room. Un comedor. Fíjense que ella siempre utiliza coma y luego dice there is para una cosa en singular. Y utiliza la preposición a. Por ejemplo, there is a kitchen. Pero cuando va a hablar de varias cosas, dice there are. Como en el caso de a. En el primer caso donde dice que there are two living rooms. There are two living rooms. Aquí ya no dice un, sino dos living rooms. Luego, bueno, vamos a seguir. Permítame un segundo, por favor. Ya seguimos. Permítame un segundo. Gracias. 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 Listo, entonces seguimos de nuevo. Vamos aquí donde dice, also there is a garage, hay un garaje, there are two cars, hay dos carros in it, hay dos carros. In front of the garage is the laundry room. Enfrente del garaje es el, digamos que el cuarto de lavandería. There are two washing machines, hay dos lavadoras, and above them some drawers y unas secadoras sobre ellas. Two store cloths. Bueno, este texto está muy bien organizado, muy bien diseñado. Me gusta mucho porque utiliza las comas, los puntos, utiliza muy bien, digamos, que la estructura del indicador de existencia, there is, there are. Utiliza también muy bien el artículo are or am detrás del sustantivo y utiliza también los números para cuando el indicador de existencia es plural. Esa sería la primera actividad para que realicemos en esta semana. Bueno, vamos entonces a mirar, entonces, vamos entonces a mirar aquí a la segunda semana. Bueno, voy a cerrar esto. Bueno, ya saben que le dan clic en foro o se pueden ir directamente a la plataforma donde dice foro. Aquí donde dice foros y van al foro que dice My Ideal Home y vienen y le dan clic acá, contestan, ¿ok? Segunda actividad, actividad interactiva, My City. La actividad interactiva se llama My City, entonces yo ya la tengo abierta acá. En esta actividad nos van a salir unas indicaciones y nosotros debemos dar clic sobre el lugar a que corresponda. Por ejemplo, aquí dice this place is on Tower Street behind the school. Este lugar es en la calle Tower, en la calle Torre, detrás del colegio. Entonces, aquí dice que esta es la Tower Street. Aquí dice Tower Street, ¿bien? Y dice que el lugar está detrás del colegio. Aquí hay un banco. Y este está, aquí está el colegio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente dar clic en el lugar que corresponda. Tower Street, este sería el colegio. School. Y aquí está el lugar detrás del colegio. Vamos a dar clic allí. Dice que está bien la opción. La biblioteca. Perfect. You got a document. Entonces, le doy next. Ya tengo dos correctas. Ahora me va a salir otra que dice this place is on Clown Avenue next to the gym. Tengo que buscar donde diga Clown Avenue. Aquí dice Clown Avenue. Y dice que es enseguida del gimnasio. Bueno. This place is on Clown Avenue next to the gym. Pues aquí está Clown Avenue. Aquí está el gimnasio. Debe ser el Post Office. Le voy a dar clic en Post Office. Y así es. Bueno, ya tengo ustedes que seguir y contestar las otras preguntas. Le da next. Y así, sí. Cuando terminen, él les va a calificar. Y ya una vez calificado, pues sencillamente cierran y listo. ¿Vale? Bueno. Eso para la segunda actividad. Vamos ahora con la tercera actividad que se llama The Perfect Neighborhood for Each Person. ¿Ok? Aquí es una evidencia. Vamos a darle clic en descargar en esta evidencia. Y yo ya la tengo descargada. Nos va a abrir este documento. Y en este documento vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Entonces, este es un modelo de aprendizaje basado en tareas. Aquí hacemos trabajos, tareas y estudiamos. Y con un modelo autónomo de aprendizaje. Y entonces fortalecemos nuestro conocimiento. Aquí dice, Lisa and David, I'm talking about Lisa's new apartment. Complete the conversation using the words from the box. Lisa y David están hablando sobre el apartamento nuevo de Lisa y debemos completar la información. David. Hey, Lisa, how are you? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Fine. How about you? How about you? ¿Cómo estás tú? And okay, thanks. I hear you're living in a new. Yo escuché que tú vives en un nuevo. Y aquí está el espacio. Entonces, yo tengo que escoger cuál de estos. You have a table that are behind apartment sofa. Pues, ¿vives en un nuevo apartment? ¿No es cierto? Entonces, aquí yo llego y voy a borrar este espacio. Y voy a escribirlo. Apartment. Para que ustedes me lo resalten para que sea más fácil. Para mí verlo, ¿no? En el nuevo apartment. Congratulations. What is it like? Y Lisa dice, it is beautiful. Y aquí hay otro espacio. Y entonces, aquí yo tengo que escoger la siguiente estructura y llenar. Cuando lo llene todo, voy a bajar y voy a ir a hacer la actividad. Ve que dice, you're going to read about three people and three neighborhoods. Vas a leer sobre tres personas y tres barcos. You're going to read, select the best neighborhood for each person by completing the chart. Después de que leas, escoge el mejor barrio para cada persona. Y completa el cuadro. Entonces, me habla de Laura, de Dominic y Daniel. Laura dice, I need a place. Ella está describiendo el lugar. Ellos describen el lugar donde ellos quieren vivir y luego encontramos los barrios y lo que ellos ofrecen y luego los vamos a relacionar. Por ejemplo, Laura, I need a place where I can practice sports and ride my bike. Also, like natural, I also like nature. I love walking in the forest. I do not like noisy places. Me gusta un lugar donde pueda practicar deportes, donde pueda montar ciclas. Me gusta la naturaleza, caminar en la selva. Y no me gustan los lugares noisy, bullosos. Bueno, vamos a encontrar el barrio. Ustedes me dicen que le corresponda a ello. Y ustedes, ustedes pueden simplemente activarse mi micrófono y me dicen. Aquí está el primer barrio. Se llama Pau Puyla Bar. Dice, it is a vibrant neighborhood. It is located in commercial street. There are many stores, restaurants and bars. Entonces, en este lugar dice que hay muchos lugares comerciales, muchas tiendas, restaurantes, bars. Parece que no tiene que ver con lo que le gusta a Lisa. Luego dice, Lake View. Dice, it is a really nice place. There are many parks and natural places to enjoy. The place is far from the center, central city. So there isn't any noise. Aquí ya nos dice que este es un lugar con parques naturales. Donde hay esa sed lejos de la ciudad. No hay bulla. Faces are big and traditional. Las casas son grandes y tradicionales. Y el último que se llama New Aurora. Dice que es really noisy neighborhood. Un barrio muy bulloso. It is near the metro station. Five minutes from the airport. Entonces, ¿cuál creen? Aquí tenemos que decir. El nombre de la persona. El barrio es que esa persona se ajuste a las necesidades de esa persona. ¿Y por qué? Empezamos con Laura, ¿verdad? Laura. Entonces, Laura. A ver, ¿quién me dice cuál es el barrio para Laura? El segundo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este barrio? Lake View. Lake View. Muy bien, excelente. Entonces, escribes acá. Lake View. ¿Y por qué? Aquí hay un ejemplo. Entonces, Lake View. It's appropriate for Laura. Because. ¿Por qué? ¿Por qué es apropiado? Para Laura. Isn't very noise? Have many parts? Excelente. There isn't any noise. A ver, conmítame un segundo. No. No. ¿Ant vibe? No. No. тоже. No. No. Por esta razón, como dice acá, porque Lakeview es apropiado para Laura, porque no hay nada de suerte, y hay muchos. Y eso es lo que requiere, ¿verdad? Profesor, no se escucha nada. No se escucha nada. Yo creo que su conexión está aportando, Sofía. ¿Los demandes pueden escuchar? Sí, profe, ahí se escucha. Sí, profe. Bueno, entonces yo creo que su conexión está fallando, Sofía. ¿Cuánto menos bulla, no se menos aire? ¿O cuánto la conectividad? Bueno. Entonces, aquí completan las otras dos personas y listo, terminamos. Dan cerrar, aquí clic, ya saben cómo van a enviar la actividad, le dan clic aquí, luego van y la juntan, eso ya se los expliqué. Vamos a hacer la tercera actividad. No, esa ya la hicimos. Es esta, Talking About My Neighborhood. Le damos clic aquí, donde dice Talking About My Neighborhood, le vamos a dar clic aquí, donde dice Mirar Evidencia, y la tengo aquí ya, Talking About My Neighborhood. Aquí van a hablar, van a hacer un audio, cada semana hay que hacer un audio. La mayoría de ustedes, y quiero decirles esto, estoy sorprendido, muy buena pronunciación, muy fluidos, muy precisos, muy accurate, se dice en inglés con la pronunciación. Entonces, me ha gustado, porque algunas sí tienen uno que otro, digamos, que error en pronunciación, con los números, con la edad, con, de pronto, algunos verbos. Entonces, yo lo que hago es que les envío una realimentación, yo les escribo a ustedes, ahí les digo, mire, por favor, observe este video para que amplíe su conocimiento sobre tal cosa. Entonces, con eso les estoy diciendo, es, mire esto para que aprenda un poco más sobre eso, ¿no? Por ejemplo, días de la semana, cómo decir la hora, cómo, y eso es importante, pero en general lo han hecho muy bien. Aquí dice, in a recording describe your neighborhood. En un audio van a describir su barrio. Include the following information. Van a incluir la siguiente información. Location of your house. ¿Dónde está ubicada su casa? Places of interest. Lugares de interés. Transportation options. ¿Qué opciones de transporte tienen? Bus, taxi, metro, no sé. And interesting activities you can do there. Y actividades que pueden hacer, actividades interesantes que pueden hacer allá. Also include directions to get to your house. Y también incluye direcciones para llegar a tu casa. From the nearest bus stop. Aquí hay un ejemplo. Dice, my neighborhood is cold. Bueno, no hay que decir cold porque, no sé, aquí en este documento hay que quitar esta palabra cold. Solo my neighborhood is, entonces, por ejemplo, Villa del Rosario. Y aquí empiezo a utilizar la estructura there is y there are para explicar. There is a shopping mall. There are some restaurants and a nice bar. Punto. Also, también, coma. There is a cinema and a gym to do exercise. Y cuando ya tengan hecho el texto, van a grabar un audio y me lo van a enviar. Algunos dicen, es muy pesado, no puedo cargar el audio. Entonces, hay unos de ustedes que me han enviado audios grabados. Hay páginas en internet que les permiten a uno grabar audios directamente en la web. Y los guardan y envían el enlace y simplemente yo le doy clic y voy y veo el audio allí en el enlace. También pueden hacer eso. Como cuando uno sube un video a YouTube, bueno, suben un audio a una, digamos que a una página, y me envían el enlace. Ahora sí les voy a explicar de qué trata este indicating of existence. Indicating the existence. ¿Cómo se? Hablando del indicador de existencia. ¿Qué es el indicador de existencia? Es cuando hablamos de there is y there are. There is y there are es, la traducción en español sería hay, ¿verdad? Hay, digamos que singular o plural. En inglés se distingue el hay singular por there is y el hay en plural por there are. Por ejemplo, si yo digo, there is a cell phone on the table. Hay un celular en la mesa. There are some apples on the table. Hay unos, unas manzanas en la mesa. Mientras que aquí hay una sola cosa. Yo dije, there is, hay para uno. Utilizar el artículo indefinido a un celular. Aquí ya digo, there are para varios. Y utilizo el cuantificador algunos. Some. Manzanas en la mesa. Hay algunas manzanas en la mesa. Puedo decir 5, 10, 15. También puedo usar ese nombre. Bueno. Ahora sí, there is. Vamos con there is. La forma afirmativa. Yo puedo decir, there is a computer on the desk. Hay un computador en el escritorio. La forma negativa es muy fácil. En medio del verbo to be is. Y el artículo coloco la negación. Not. Entonces, there is not a pillow on the bed. No hay una pillow, una almohada on the bed. Y si lo voy a hacer interrogativa, fíjense que hay una actividad donde tienen que completar que también tienen que colocar algo interrogaciones. La interrogación siempre va a ir primero el verbo y luego el indicador. Entonces, mientras aquí yo digo, there is not. Aquí voy a decir, is there a park there. Hay un parque allá. Is there a park there. Y aquí se repite el there porque hay un parque allá. There también significa allá. Tiene dos usos. There are. ¿Cómo usamos there a? Afirmaciones. There are three chairs in the classroom. Hay. Y miren, aquí coloqué un número. Three. Three chairs in the classroom. There are three chairs in the classroom. ¿A mí que me están ingresando aprendices? ¿Ok? There are three chairs in the classroom. Y la forma negativa. There are not oranges in the fridge. No hay naranjas en el refrigerador. ¿Qué hay? Con tomate, huevo, mantequilla, leche. Pero no hay naranjas. Entonces, there are not oranges. Y fíjense que cuando yo hablo de there are, el pronombre siempre tiene que llevar, el sustantivo siempre tiene que llevar ese. Chairs, oranges, smartphones. Sillas, naranjas, celulares, inteligentes. Are there two smartphones? Hay dos smartphones, dos celulares. No, hay más. ¿Verdad? Entonces. There is. Se puede hacer una contracción. Se puede decir, there's. Hay una buena canción en la radio. There's a good song on the radio. Pero con la condera, yo no puedo hacer contracción para la afirmación. Yo no puedo decir there, porque es como si yo hiciera este sonido dos veces. Este se debe dejar separado. There are nine cats on the roof. Hay nueve gatos en el techo. There is y there are. Entonces. There is para only one thing. Para una sola cosa. There is a boy. There is a boy. Y fíjense que utilizamos siempre con there is un o una, dependiendo de el sustantivo. There is a boy. There is a book. There is an apple. There is a car. There is a woman. Y utilizamos esto para describir salones, fotos, barrios, todas las actividades que vamos a hacer esta semana. Two more things. Utilizamos there are para dos o más cosas. Por ejemplo, there are two oranges. Aquí ya no utilizamos el artículo a o a, que es uno o una, porque yo no puedo decir hay una naranjas. No, hay dos naranjas. There are three people. Hay tres personas. There are five glasses, cinco vasos. There are six women, seis mujeres. There are four girls. Hay cuatro chicas. Ejemplo. There is a computer. Hay un computador. There is an exercise bike. Hay una silla para, una cicla para ejercicio. Y en plural. There are some DVDs. Hay algunos DVDs. ¿Cómo hago entonces para hacer una negación? There isn't any TV. No hay ningún televisor. There aren't any beds. No hay ninguna cama. ¿Ok? La pregunta, recuerden, primero el verbo y luego sí el indicador. Is there a telescope? ¿Hay un telescopio? ¿In your room? ¿En tu cuarto? ¿Are there any bedrooms? ¿In your house? ¿Hay algunas camas? ¿Hay alguna cama o hay algunas camas en tu casa, por ejemplo? Yes, there are. sí o no fíjense que para la negación sí puedo hacer la contracción pero ya no hago la contracción del indicador de existencia sino del verbo por ejemplo there is not se convierte en there isn't y there are not se convierte en there aren't pero recuerden que para la afirmación yo no puedo hacer la contracción con there are solo there's ok what things are there in this room que cosas hay en este cuarto there is a lamp donde está la lámpara aquí dice que hay una lámpara there is a bicycle, hay una cicla there is a painting on the wall hay una pintura para hacer más descripciones más precisas uno entonces empieza a incluir también las preposiciones del lugar donde, there is a painting ¿dónde está la pintura? on the wall there is a backpack, hay un bolso next to the table por ejemplo hay un bolso enseguida de la mesa there is a there are pencils hay unos lápices ¿dónde? on the floor on the table there are dolls hay unas muñecas dos, dos muñecas there are balls there are two balls on the floor para ser más específico hay dos pelotas en en el suelo there are two balls dos balones there are chairs hay una hay dos sillas and there are pencils bueno y aquí pues es su tool yo quiero que me digan por favor me utilicen there is or there are y me escriban qué cosas hay aquí a ver ¿quién le gustaría decirme algo? lo que sea there is a pen there is a pen muy bien ¿dónde están los pens? ¿dónde está el pencil? ¿sabes dónde están? sobre la mesa ¿in the table? on the table on the table ok, perfect gracias para una superficie se dice siempre on ok ah, ok excelente ¿otra persona que nos quiera participar? there are five chairs there are five chairs muy bien one, two, three, four, five ¿qué más? ¿otra persona? o si quieres continuar con otro ejemplo ¿otra persona? ok there are many brushes on the desk there are many brushes on the desk on hay muchos cepillos en el pens estos son pinceles en el escritorio sobre el escritorio muy bien ¿otra persona? muchas gracias ¿otra persona? ahora there is a picture on the wall muy bien there is a picture on the wall hay una en la en la en la pared ¿otra persona para terminar? there are books en en there are books en ay no sé profe ¿cómo sería biblioteca? ¿cómo sería ahí? inside the bookshelf el bookshelf se llama como el elante para la de biblioteca para libros ah ok ok there are many books inside there are many books inside the bookshelf ah ok muy bien excelente thank you que otra y otra cosita les sugiero permítanme yo reviso acá que yo tengo una presentación sobre preposiciones que la quiero compartir con nosotros bueno el artículo our end quiero que miren esta presentación rápidamente porque esta presentación indica yo les decía que con el there is there are se utiliza our end quizá algunos de ustedes ya lo sepan pero quiero aclararles eso entonces uno utiliza por ejemplo aquí decimos a car le decimos a teacher una profesora a tree un árbol a laptop un computador an idea y ya decimos an idea fíjense que aquí ya es a an y no a pero entonces porque en la profesora no es an bueno ¿quién me dice por qué? a teacher ¿por qué? ¿por qué es una persona y no hay un objeto? ¿por qué es una persona y no hay un objeto? no ¿por qué es una consonante? cuando empieza en una vocal le coloca el an y cuando empieza en una consonante no se le coloca simplemente es una a solita pero cuando tiene vocal se le agrega la n muy bien estamos cerca si es una descripción cercana a ver miremos entonces a tree a laptop an idea una idea entonces parece que an no funciona en inglés como por género como en español es decir no como uno una un hombre o una mujer sino es por otra cosa y es por el inicio de la siguiente palabra se dan cuenta que todas las palabras que empiezan con sonido de vocal se utiliza el artículo an an apple an optician an architect an experiment an idea a lack of bueno an idea pero todas las que inician con consonante el artículo va a ser a y ojo no es la palabra es el sonido es el sonido ¿por qué es el sonido? por lo siguiente miren acá yo le coloqué exceptions para que para digamos que subrayar el porqué exceptions a university pero es que universidad empieza con u entonces debería ser an resulta que el sonido de u es un sonido sonido de consonante en inglés y y university a university a union ok entonces aquí sería solamente a porque es el sonido si si la palabra el sustantivo inicia con un sonido de consonante coloco el artículo a si la palabra inicia con un sonido de vocal coloco el artículo an otra excepción aquí a pero inicia con h pero resulta que la h no suena entonces an hour fíjense que el sonido de la palabra hora es hour es una a vocal hour an hour y an owner un honor entonces depende utilizamos a o an dependiendo de el sonido de la palabra con el que inicia la palabra ok consonante vocal ¿está claro? si profe muy bien entonces a a ver déjenme yo busco aquí algo más voy a mostrar el micrófono mientras tanto muy bien prepositions of place bueno aquí tengo una nueva que está es muy importante cuando vamos a describir cosas prepositions of place vamos a fijarnos en in at in on dice las preposiciones are words placed before nouns son palabras que se colocan antes del pronombre y no sustantivos y pronombres ok entonces tenemos in for enclosed space ahora ustedes van a encontrar otra sección y van a decir bueno porque esto de pronto les genera muchas dudas pero estas mismas preposiciones no son solo para lugar también son para hora entonces cuando se utilizan con hora tienen un uso diferente recuerden que solo preposiciones de lugar bueno entonces vamos a mirar in para for enclosed space para un lugar encerrado on para una superficie por eso yo le dije al aprendiz hace un momento on the table porque está sobre la superficie y at para una ubicación específica utilizamos in para hablar de que una cosa o una persona está dentro de un lugar por ejemplo en a car en un carro en a store en una tienda en una box en la caja en la kitchen en la cocina en una town bueno en un parque en Brasil en Florencia where are them? they are in the car y luego decimos on we use on when we want to say that an object or a person is on the surface of another object utilizamos cuando vamos a decir que una cosa está sobre la superficie de otro objeto por ejemplo the cake is on the table la torta o el pastel está sobre la mesa the clock is on the wall el reloj está sobre la pared the pot is on the stove la olla está on the stove en la estufa está sobre la estufa finalmente at we use at to refer to a point or location utilizamos at para referirnos a un lugar o ubicación por ejemplo at the bus stop at the door at the school at work examples one is at the bus stop waiting for the bus one is time estás en el paradero esperando por el bus maria is at the door maria está en la puerta the restaurant is at the end of german avenue estas preposiciones las deben tener en cuenta muchachos cuando vayan a hacer digamos que el texto de su ideal home de su lugar de su barrio ok y cuando vayan a hablar de este la otra tía por ejemplo aquí no está aquí ella utiliza esta preposición on the third floor en el tercer piso o sea sobre el tercer piso fíjense que no dice in sino on there is a charade there is and in front esta es otra preposición del lugar in front of en frente del del balcón to appreciate the lake en la terraza o sea sobre la terraza there is a bathroom hay un baño there are games there is a chayvon entonces fíjense que ella aquí me está combinando todo esto que yo les enseñé en una sola actividad o probablemente ya lo conocía aquí también me utiliza a or am dependiendo de si es singular o plural al igual que me utiliza there is o there are si es singular o plural por ejemplo there are two sofas hay dos sofas pero también me dice que there is a big kitchen hay una cocina grande y recuerden que cuando vamos a decir un adjetivo el adjetivo va antes del sustantivo hay una grande cocina entonces esto es todo por hoy voy a a dejar de compartir la pantalla y a terminar la grabación y las preguntas las responde entonces ahora vale gracias a todos por su participación en esta sesión en línea espero que les haya servido mucho estas explicaciones gramaticales del día de hoy bueno no puedo terminar la compa permítame just point aquí Gracias.